Nivel 1. Clase 2. Donde viven los demonios en un cristiano. Parte 1. Los espíritus demoníacos, los demonios en un cristiano. Donde viven los demonios en un cristiano. Eso es interesante. Eso es interesante porque es la pregunta del millón. Porque hay mucha gente que no cree. No cree. No cree que un cristiano es un cristiano puede haber algún espíritu en el mundo. Eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Ahora lo que también ustedes viven los que ya saben de liberación. Que hay muchos de ustedes que ya saben de liberación. Y hacen ya de liberación. ¿Saben? Pues la respuesta de ustedes saben la respuesta. Ustedes saben la respuesta. Pero hay gente que no sabe. O este video quiero que ustedes lo suelen a un pastor. A alguien que tenga incredulidad. Ustedes pueden intubuirlo. Para que ellos conozcan la verdad. Conozcan la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre. Lo va a hacer libre. En 1 Corintios 3. Ahora bien. Recuerdo. Esto no es predica. Así que no es predica. Es una conferencia. O sea que no voy a ser muy exhaustivo. Pero voy a hacer un puntito en la palabra de Dios. Porque la base es la palabra de Dios. En 1 Corintios 3 dice. Dice. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ok? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Por supuesto. Somos templo de Dios. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por supuesto. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí el asunto es. El templo de Dios. Aquí estoy hablando del templo de Dios. Oye. Ustedes saben. Algo de que. Aquí está decidir. Aquí está decidir. Como el templo. Que soy templo de Dios. A nosotros como ser. Somos templo de Dios. Nosotros como ser. Somos templo de Dios. Entonces nos comparan. Incluso. Y es. Está comparado. Con el. Está comparado. Hasta con el. Con el. El templo físico. El templo. Material. Digamos. Con donde. Donde Dios moraba. Bien. Eso lo que hay que comprar. Entonces. ¿En donde vive un espíritu demoníaco? Si el Espíritu de Dios. Muere en nosotros. Hay que saber. En donde mora. El Espíritu de Dios. Nosotros somos. Espíritu. Somos. Trepartistas. Trepartistas. Somos. Espíritu. Alma. Y cuerpo. Somos espíritu. Alma. Y cuerpo. El alma. Que conforma el alma. Las emociones. La mente. La capacidad de pensamiento. Todo eso es lo que es el alma. Basocinio. Eso corresponde al alma. El cuerpo. Es esto físico. Esto físico. La carne. La carne. Ese es lo que es el cuerpo. Ahora. El espíritu. El espíritu de la vida. El espíritu del que Dios nos dio a nosotros. Nosotros somos espíritu. Alma y cuerpo. El espíritu de Dios. Sabemos que el espíritu de Dios. O sea. Dios es espíritu. El espíritu de Dios. El espíritu santo de Dios. Se comunica a nosotros. Ese es. A través del espíritu santo. A través del espíritu. O sea. El espíritu se comunica. Ese es. A través del espíritu. Él habita a nosotros. Es en el espíritu. Dice. Traen ustedes. Y que el espíritu de Dios. More en vosotros. Incluso hay una parte donde dice también. En hebreos. Hebreo 917. Ok. En hebreo 117 también explica. Explica. Incluso. Explica lo que es cuando. Cuando. El. El. Templo físico. Ahí sí se. En hebreo. El. Templo físico. Donde moraba. Donde moraba Dios. Dios moraba. Recuerden. Dios moraba. Era en el lugar altísimo. Santísimo. Perdón. Santísimo. Lugar santo. Y lugar santísimo. Donde estaba la. Donde estaba la. La barra de Aarón. Eh. El. Creo que el maná. Ese lugar santísimo. En donde. Donde. Y de. Una palabra de Dios. Como una sola vez. Una sola vez. Entraba el. El sumo sacerdote. Ahí. Entonces. Dios. Habitaba. Era ahí. O habita ahí. Y nosotros. Él se comunica a nosotros. Y vive en nosotros. Es a través del espíritu. En el espíritu. Eso es sencillo. Eso es sencillo. Eh. Los demonios. Los demonios. Que es el tema. Que es el. Que lo que. El tema de. Que la. El tema. Clave. O el punto es. De que los demonios. Los quieren a robar. Matar. Destruir. Ellos. Operan. Operan. Es en la parte del alma. Otra mente. Trata de controlar. Otra mente. Pensamiento. Y lo tratan. En controlar. Y en la carne. Por eso. Las enfermedades que hay. Por eso. Las enfermedades que hay. Las enfermedades. Físicas. Cáncer. Las enfermedades. Y ustedes. Incluso. Ustedes. Van a ver. Un testimonio. Tremendo. Tremendo. De ayer. Una persona. Que fue libre. Apenas fue. Que lo coloque. No coloque. Está en público. Alborosial. En público. Ahora mismo. Pero. Tremendo. Y ustedes. Van a ver. Una mujer de Dios. De Dios. Como usted. Y yo. De Dios. Y como. Estaba. Esa. Pobre mujer. Siendo atacada. La estaba. Matando. El demonio. Que ese es el trabajo de ellos. Vienen a robar. Matar. Destruir. Vamos aquí. Para ver aquí. Ok. Hermano John. Ok. John de Chile. Creo que es John de Chile. Tú eres de Chile. John. Ok. Yo tengo una persona. Que voy a usarlo mucho. En liberación de Dios allá. Está conectado. Hermano John. Iván. Hugo. Enrique. Pedro. Rafael. Jaime. Ataluya. Jesús. Jorge. Tamarco. Miguel. Ana. Hay muchos conectados aquí. Aunque yo sí me han conectado allá. Allá. Que no. No alcanzo a ver. Porque están conectados. Están conectados al mismo tiempo. En Skype. Y también por. Aquí con el programa. Entonces. Iglesia. Iglesia. Los demonios. Están operando. En el cuerpo. Del cristiano. En el alma. En los pensamientos. Están trabajando ahí. Están trabajando ahí. El Espíritu de Dios. More en nosotros. Claro. De hecho. Somos. Somos. Somos de él. Y le pertenecemos a él. Somos de Jesucristo. Somos en posesión de Jesucristo. Pero los demonios. Están atacando ahí. Cuál va a ser. Cuál va a ser. El error. O la confusión. Una de las confusiones es. Esa es una de las confusiones. No por si. Soy el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios por a mí. No puede vivir Satanás. Tal. Tal. Mentira el diablo. Lo que pasa es que no. No se identifica. Dónde. Dónde. Por no. Que se comunique el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu. Nada más por nuestro Espíritu. Pero los demonios están campantes sonando ahí. Atacándonos a nosotros ahí. Destruyendo la finanza. La enfermedad. Todas las cosas ahí hermano. Todas las cosas ahí. Iglesia es hora de que el cuerpo de Dios. Iglesia es hora de que ustedes. De que despertemos. Este programa es para eso. Para Dios. Está haciendo una obra grande. A través de este programa. Que la gente conozca la verdad. Sacamos engaños. Que Satanás tiene a la gente engañada. Engañada. Pastores. Líderes. Muriendo joven. Guerrero de Dios. Muriendo. Todos van a morir. Pero. Hay muchos que se le han cortado. Se le han cortado la vida. Aquí en la tierra. Con las enfermedades. Se lo han llevado. Se los han llevado. Y no es. Por eso ustedes tienen que guerrear. Cuando tienen este síntoma de dolor de cabeza. Que tanicardia. Papitación. Algo así. Ustedes enseguida. Reprendanlo en el nombre de Jesucristo. Reprendanlo. Tenemos el. Tenemos la espada. Como dice la palabra de Dios. Tenemos la espada. Que es la palabra de Dios. Jesús. Nosotros nos dio. Por la autoridad. A la iglesia. Y eso dijo. En mi nombre. Y que harán fuera demonios. Es sencillo. Dice la palabra de Dios. Somete eso a Dios. Someteos a Dios. Lógicamente a su palabra. A todo lo que es él. Y el diablo. Y resistir al maligno. Y el huirá de vosotros. Él huirá. Tiene que huir. No hay forma. Tiene que huir. Pero en el poder de Dios. Iglesia. Es necesario que la gente conozca esto. El espíritu. Un cristiano. Claro. Ahora bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de un cristiano? Que el cristiano. El hijo de Dios. Que ha aceptado a Jesucristo. Como su único Señor y Salvador. Es el único. Que puede ser libre. De esos demonios. Es el único que puede ser libre. De esos demonios. Que califica. Cuando la persona acepta a Jesucristo. Califica. Mira. Así como. Bueno. Eso me pasó. Ahí recibió un correo electrónico. Ayer. Y me daba la gracia. A la persona. Diciendo que gracias. O sea. Se le dije a mí. Se le dije a mí. Porque yo ni lo conozco. A él. Un correo electrónico. Gracias al varón de Dios. A gracias. Que oró por mi hermana. O por mi esposa. No sé. Que tenía. Cuatro semanas. En coma. Cuatro semanas en coma. Así totalmente el video. El correo. Cuatro semanas en coma. Y este hombre. Oró por él. Por ella. Y ya está. Hablando. Y está hablando. Yo dije. Entonces yo lo hice. Bueno. Yo dije. Bueno. Yo como cobré por esa persona. Es que tanta gente que una hora. Una hora. Una hora. Hay gente que pidió vacación. Eh. Lo cobré. Bueno. Bueno. Y me recordé. Sí me recordé. Esta mujer. Bueno. Yo recibo un correo electrónico. Que fue una de tal. Está en coma. En el hospital. Entonces yo le pregunté por internet. Que si esa persona. Era cristiana. Entonces yo me dijo que no era cristiana. Que se le había explicado. Se le había hecho mucho del evangelio. Pero había recasado a Jesucristo. Y la misma mujer. Le dice yo. Es cristiana. Y siempre le dice allá. De Cristo. De Cristo. Ella. Sata se burlaba de Jesucristo. Y ahora está en cama. Y yo. Bueno. Que lo hice ella. Pero lo que le corre. Por. Que lo que le corre. Por. Por. Por ella. Le dijo. Que este es ahí. Mira. Llevarle. Cuando pueda llevarle. El celular. El celular. Y. Me marcas ahí. Me marcas. De la montaña. Me marcas. Así que después. Yo recibo una llamada telefónica. Recibió una llamada telefónica. Yo no vi nada. Telefónica. Mire que aquí está. Aquí estamos en el hospital. Y aquí está. Aquí está en coma. Aquí. Ok. Pero ella tiene. Tiene forma de reaccionar. O ya. No. No habla. Pero. Ok. Pero ella mueve. Si se le pregunta algo. Ella es consciente. Si está consciente. Bueno. Por ella. Si le mueve. Si. Si. Si se hace pregunta. Puede responder con. Con los brazos. Con el dedo. Bueno. Sí. Ok. Dile a ella. Mira hermano. Que el poder de Dios. Le die. Ok. Dile a ella. Primero. Que se acepta. A Jesucristo. Como su único. Señor y Salvador. Y que levante el brazo. O el dedo. Si lo dice que sí. Levantó el brazo. Ok. Bien. Magnífico. Dile ahora a esta mujer. Dile a esta mujer. Que le pida perdón a Jesucristo. Porque muchas veces. Se le predicó el evangelio. Se le habló de Jesús. Y él lo rechazó. Dile a ella. Que le pida perdón a Jesucristo. Cuando le pida perdón a Jesucristo. Aunque sea mentalmente. Le dije. Aunque sea mentalmente. Que levante. Que diseña. Brazos. Que sí. Ya levantó el brazo. Aunque. Magnífico. Bien. Ven. Ahora dile a ella. Que también le pida perdón. A las personas. Mentalmente importa. A las personas. Que le habló del evangelio. Y ella no lo aceptó. Que la perdone. Ok. Ay. Ya lo hizo. Le levantó el brazo. Bien. Magnífico. Bueno. Ahora sí califica. Que perdone y perdone. Ok. Ahora sí califica. Entonces yo vine. Ové. ¿Cómo hago aquí? Por ustedes. Ové. Tan. 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 Entonces. Como escuchaba. Le dije. Ok. Hermana. Ya lo te perdonó. Ya vas a salir tú de esa cama. O sea. Hay que hacer una nueva palabra. Recuerda que somos los que digamos. Se cumple la palabra. Yo te hago otra oportunidad. No vas a pecar más. Y eres sano en el nombre de Jesucristo. Oye. Le pareció. Y qué demonio todo. Demonio de muerte. Tan. Tan. Demonio de muerte. Te vas. Igual. Una liberación. Pero. Telefónicamente. Eso fue así como. Digo yo como que. Como cinco. Cinco días. Seguiría. Digo no me acuerdo como fue que hice eso. Ahí yo recibo ese correo electrónico. Diciéndome que la mujer. Hermano. Está bien ya. Que está hablando. Hermano. El pueblo de Dios. Si te vieron. Si te disminuyen. Como hice los pasos. Que pasó ahí. O que fue lo que hice ahí. Lo que ustedes explicó todos los días. Siempre usted le explica acá. Lo que yo hago siempre en liberación. La persona debe ser de Jesucristo. O la persona es de Jesucristo. Le aceptó a Jesús como un cínico y un salvador. La persona califica. A ser libre. Sanado. Porque Jesús no hizo la cruz del caballo. Totalmente. Todo. Todo. Ahora bien. Ahora bien. Esta persona. Está en una condición. Que la que sube. El arrepentimiento de la heredad. Es genuino. Y le aceptó a Jesús. Es genuino. Porque está ahí. Ya está. No hay más para donde se llama nada. Ya. Ya iba a morir. Ya está mal. Lo dijo de corazón. Y por eso Dios la sanó. Y la liberó. La sanó. La liberó y la sanó. A la gloria de Dios. Hermano. Esta persona calificó. A ser libre. Porque la de Cristo. Usted y yo calificamos. A ser libre. Ser libre. De enfermedades. De todas las cosas. Porque somos de Jesucristo. Los demonios están atacando el cuerpo a la persona. Las enfermedades. Que sumen engaños. De atrás. O la mente. Control mental. Mucha gente de crizofrenia. Pero son demonios que están ahí. Mucha gente con depresión. Tristeza. Son demonios. Son muchos demonios que están ahí. Así que. Usted. Como cristiano. Como cristiano. Vamos. Hermano. Cinti Rodrigo. En Chile. Usted como cristiano. Califica a ser libre. Sanado. Totalmente. Como cristiano. Porque Dios. Usted. Usted. Prensa a Jesucristo. A Dios. Propiedad del Señor. Y como usted muera. Va a aparecerlo enseguida. Tu cuerpo. Queda aquí. De polvo eres. A polvo. Volverás. Así que. Es la verdad. Ustedes han escuchado. El próximo video. Horat testimonio. Bueno. Ya hice un video. De liberación. Ese fue ayer. Duré casi dos horas. Con esta hermana. No. Dos horas y pico. Con la hermana esta. De México. Ese video fue interesante. Tiene muchos reinos. Tanto que ese video. Lo voy a adivinar en varias partes. Ahora. Inicialmente. Lo voy a iniciar. Voy a dar una parte de ese video. Y ustedes van a ver. Como estaba esa mujer. Y como era. Cooperar a esos demonios. Ahí. Esos no me estaban ubicados. Estaban dominando a esas mujeres. Porque es que ellos atacan mucho el cuerpo. Y la mente. Las emociones ya. Hermano. Esto es una realidad. Una realidad. Pero eso es nuestro deber. Nuestro deber. Sacar todo antes. Que la gente conozca la verdad. La gente se ha liberado. Hermano. Seamos liberados. Para la gloria de Dios. Toca hermano. Toca. Y usted que acaba de escuchar. Esta información. Tiene una gran responsabilidad. Porque apuntaste antes. Todo lo sabía. Y pecaba. Y no hacía. Pero ya usted lo sabe. Cuando uno conoce la verdad. Hermano. Ya aún tiene uno aquí. Una responsabilidad con el Señor. Una responsabilidad con el Señor. De divulgar esto. Ya. De sacar esto. Que el mundo sepa. Que Jesús. En Jesucristo. Hay victoria. Que Jesús es real. Que Jesucristo. Todo el mundo necesita a Jesucristo. Todos necesitamos a Jesús. Todos. Todos. Ya voy a ir a colocarle a ustedes. Este testimonio. Tremendo. Estamos sufriendo enfermedad. Escuchenme lo que habla. Todos. Todos. de jesús porque presente el demonio es el que está pintado en la parte vaginal aparte es ahí y de maldiciones generacionales esta de su actividad después te lo diente tronco va a dios lo que voy a estar ahí aunque el padre de eso sí ¿cuál es tu nombre? mioma ¿cómo? mioma 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 el demonio del dolor se fue ya por su reino sí lo puedes sustentar ante el dolor de fuegos quizá ¿verdad? sí el demonio ma el nombre de jesús te ordeno que digas tu función ahí explica a la gente que es lo que tú haces obtuvir la bendición de dios en los matrimonios en los matrimonios para que no haya más hijos para que no engendren más hijos los cristianos para que no haya más bienvenidos bienvenidos de para evitar que los humanos se sigan reproduciendo se debe haber el menor número de humanos en esta tierra no son gratos ¿cómo? no son gratos explícate Dios ama a los humanos Dios los ama Él los creó Él no los prefirió a ellos que a nosotros por eso es que se debe evitar a través de las enfermedades que vengan más debemos de tapar el flujo de entrada a nuevos humanos en especial a ella ella ha decidido entregar su voluntad y su vida al creador y si ella queda libre va a ir en contra de nosotros y nos va a echar donde quiera que se encuentre porque ha decidido hacernos la vida que bueno Dios más aparte de ti que más lejos hay en esta mujer solo solo te lo que yo ¿Solo quedas tú? Solo quedo yo porque... Otra mujer, otra sierva de Dios, el criador. Yo... Le echó a la muerte que rondaba en ella, rondaba la muerte, le echó. Pero yo me escondí, desde hace años me escondí en su vientre. Y en vez de engendrar al bebé que ella esperaba, yo lo dejé mujer de ahí. Y yo me beso nunca. ¿Tú con qué matrimonio trabajas ahí? ¿Quién está en tus reinos principales ahí? ¿Está? Estamos coordinados. Estamos coordinados. Estamos trabajando. Esta herida. Estamos trabajando. Quien altera las hormonas en su cuerpo. Estoy yo. En mi obra. Estamos trabajando. Están en tu cuerpo. 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 Están en tu cuerpo.